Mazatlán, sin, con éxito llegaron a su fin tres años de formación en las aulas del Centro de Bachillerato Agropecuario número 133, extensión El Roble y Escamillas. La guapa Rosa María Martínez en compañía de su mamá, Marta García, y su madrina María del Mar Lizárraga. Luego de largas jornadas de estudio sobre el tratamiento de abejas, así como los conocimientos propios del bachillerato, la entretenida convivencia diaria y el aprendizaje de lecciones de vida, los estudiantes de la generación 2015 a 2018, se despiden para continuar con otra etapa profesional. María Guadalupe Escobedo y Francisco Manuel Barrios, este último obtuvo el primer lugar de aprovechamiento de la generación. Tal ocasión ameritó que los nuevos técnicos en apicultura celebraran con una misa de acción de gracias en la iglesia de San Miguel Arcángel, de Escamillas. Las guapas graduadas portaron elegantes vestidos color rosa, y los chicos trajes con corbatas en un tono ad hoc. Feliz se mostró Fátima Reyes García acompañada de su mamá, Angelita García. Al término de la ceremonia siguió el acto académico en la plazuela de la localidad, donde se realizó la entrega de documentos y reconocimientos. Felipe de Jesús Garzón Alarcón, Rosa María Martínez García y Francisco Manuel Barrios Llamas. Rosa María Martínez y Nayel y Tapia aprovecharon para brindar emotivas palabras de despedida a sus compañeros. Emocionada se mostró Rosa María Martínez al recibir su reconocimiento. Con las emociones a flor de piel, los egresados, sus familiares e invitados prosiguieron con un gran baile en el que disfrutaron deliciosos platillos, música en vivo y sorpresas. En esta nota, graduación festejo celebración.